Hola, hoy queremos hablarte a ti. Personalmente. Queríamos que supieras lo que está pasando en las urgencias de nuestro país. Aquí, donde vivimos la pandemia del coronavirus cada minuto. Aquí, donde hay mucha gente que ingresa entre la vida y la muerte. Somos la famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencias. Somos personas igual que tú. Somos como tú. También nos enfermamos. Y tenemos familia. Sabemos que tienes dudas. Por eso, queremos ayudarte. En esta pandemia, quiero que te sientes seguro. Trabajamos duramente para planar la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. No queremos asustarte. No queremos mostrar gráficos ni palabras técnicas. Si te quedas en la casa, no podrás contagiarte. Si hay menos enfermos y avanza más lento, podremos combatirla. Queremos darle la mejor atención a los que más lo necesitan. Queremos trabajar para todos y todas. Todos seremos indistintamente afectados por esta pandemia. El coronavirus de gente sana y joven se comporta como una gripe. El coronavirus da fiebre muy alta, da tos y mucha dificultad para respirar. Si tuviste contacto con una persona que tenga coronavirus y tienes una enfermedad grave, crónica, muy grave, respiratoria, al corazón o diabetes, debes venir a la urgencia. Si no estás en estos grupos, ¿eres joven y sano? Si solo te duele la garganta. Si no te cuesta respirar y no te sientes terriblemente enfermo, quédate en la casa. Recuerda que en la sala de urgencias puede estar tu mamá, tu papá, tus abuelos, personas enfermas de cáncer. No solo pacientes infectados por coronavirus, seguimos atendiendo pacientes con infartos, neumonias y traumas. Piensa en tus abuelos. Piensa en tu familia. Nuestro servicio de urgencias está saturado y principalmente por gente sana que consulta por miedo. Por eso, por favor, quédate en la casa. Quédate en la casa. Quédate en la casa. Quédate en casa. Quédate en la casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Racionalicemos los recursos. No consultes si no es estrictamente necesario. Si tuviste contacto con alguien enfermo con coronavirus y no te sientes realmente enfermo, quédate en casa. Si no priorizamos nuestros recursos. Al igual que en Italia, que en España o que en China, los muertos pueden ser miles. Por favor, piensa en la comunidad. Y piensa en los tuyos. Quédate en tu casa. Salvarás vidas y ayudarás a que demos la mejor atención. Y por favor, lávate las manos. Tienes que hacerlo siempre. Si no sales y no te expones, nos vas a ayudar a salvar a mucha gente. Y con tu ayuda, vamos a poder ganarle a esta pandemia. Por favor, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.